La decimocuarta legislatura dio inicio a su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente a su segundo año de ejercicio constitucional. Fue el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la mesa directiva para el primer mes de sesiones, quien realizó la declaratoria correspondiente de apertura de los trabajos legislativos. Además de Carrillo Soberanis, integra la mesa directiva la diputada Suemin Fuentes Manrique en su calidad de vicepresidenta de la misma. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado expresaron sus expectativas en torno a este segundo periodo ordinario. Que se dé un debate muy amplio, muy plural. Hoy solicitó hacer uso de la palabra Hernán Villatoro sobre un tema que suena casi bíblico, pero que en ánimo precisamente de la apertura se le permitirá hacer uso de la palabra. Como una forma de demostrar al seno de la legislatura, pero a toda la ciudadanía en general, de que no hay límites para la libertad de expresión en este Congreso. Solamente la exigencia, eso sí, de que se guarde respeto a las figuras institucionales y personales de todo el mundo. Pero fuera de eso, con completa libertad. La creativa es poder continuar con el mismo ritmo de trabajo en la Comisión de Justicia. La realidad es que el periodo anterior fue un periodo altamente productivo por lo que se refiere a mi comisión. Y bueno, el trabajo en esta comisión no termina, pero nosotros esperamos seguir trabajando al mismo ritmo y avanzar también por otra parte en los temas que tienen que ver con la agenda legislativa. Vemos con optimismo de que las cosas van a iniciar bien. De hecho, ya hemos platicado con las diferentes comisiones y con las diferentes fracciones. Ya nos ha tocado reunión con el presidente de la gran comisión. Y vemos con mucho optimismo que este segundo periodo del segundo año de ejercicio legislativo va para bien. Tenemos varias iniciativas, tenemos varias propuestas. De hecho, en la Comisión de Educación vamos a empezar a tambor batiente, que hay muchas solicitudes, hay unas propuestas por parte de los padres de familia, sobre todo con los horarios escolares de entrada y de salida. Entonces, vemos que va a haber mucha actividad en este segundo periodo. Pues mira, es un periodo muy movido, sobre todo porque viene la política electoral. Es algo por lo que nosotros siempre hemos estado pugnando. Esperemos que se dé. Vamos a estar trabajando muy fuerte y las expectativas es de que esperamos que haya mucha disponibilidad. Y así lo estamos viendo por parte del diputado Flota. Hoy que está empezando prácticamente el periodo y vemos la disponibilidad y que por primera vez sesión a toda la comisión de partidos, eso da muy buena situación, ¿no? Eso da muy buen augurio. Pues la expectativa que nosotros vemos como la más urgente, la más interesante, la que puede despertar la motivación y la participación de la sociedad es la reforma político-electoral. Y en este tenor nosotros estamos pensando que debemos sacar un acuerdo de reforma que dé plena satisfacción a la sociedad y el caso es la homologación de las elecciones y el caso es la reelección de los servidores públicos, sobre todo de ayuntamientos y diputados locales, ¿no? Esa agenda yo siento que debe de abordarse con toda inclusión, con toda pluralidad y sobre todo pensando en el interés supremo de la sociedad quintanarroense. Ese es de alguna manera lo fundamental. Y pues esperemos que sea un periodo bastante productivo con iniciativas que presenten todos mis compañeros diputados. Yo tengo ahí unas cuestiones pendientes que en su momento se les dará plena atención y pues estamos iniciando el periodo con un evento como el Parlamento Infantil. Me tocará visitar a todas las escuelas en solidaridad para hacer la invitación a todos los niños. Ya estáis muy curiosas. Ya estáis. Ya You. Sí. Gracias por ver el video.